Casos en que hay coral, tres cuartos, dos baños, dos garajes, desde $115,000 a $135,000 en un cuarto de acre, con agua propia, no tienen que pagar agua, aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua, tiene garaje, tiene un cuarto de acre. Estas casas pagan unos tases muy bajitos, los tases mensuales pueden ser de $100 al mes, no más. Estas casas costaron $300,000, en este momento consiguen $100,000, $120,000, $130,000, porque estas casas han sido remates del banco, el banco las ha quitado. Esto se puede conseguir con un prestamista privado, también se puede conseguir con un banco, o también se puede conseguir con el dueño, a veces el dueño financiar la casa, con un banco hay que tener el 10%, con el dueño de la casa el 20% y con un prestamista privado del 30% al 40%. O sea, una casa de 100%, o sea, con un banco de $100,000, con un banco necesita 100,000 dólares, con un prestamista privado necesita 30,000 dólares, con la misma casa de 100,000 dólares. Más o menos las cotas quedan muy bajitas, las cotas quedan de 600 a 900 mensuales de acuerdo a lo que el down payment dice usted, pero aquí siempre quedan mucho menos que el arrendamiento de una casa, aunque paga menos comprando que rentando. Fuera de eso que estas casas se están valorizando del 20 al 30% al año, usted tiene una valorización del 20 al 30% al año, casi que en 3 o 4 años viene pagada su casa. Por eso este es el mejor momento de comprar casas en Kencola y en Jayaquist, porque los premios están muy baratos. La financiación es la financiación más barata en las casas, este es el precio más barato en 100 años, y la financiación más barata también en 100 años. Y ha tenido Estados Unidos. Estas casas son todas las casas independientes, no están en unidades cerradas, no tienen que pagar la distribución. Todas las casas tienen dos garajes, todas las casas tienen agua propia, todas las casas tienen un sistema de agua independiente, de agua independiente, tienen un aire acondicionado, se trata de toda la casa. Por eso estas casas están tan bonitas, están todas en la Florida, estas casas están a una hora y media en Miami, están a una hora en Tampa, están a una hora y media en Orlando, están a dos horas en avión de Nueva York, están a cuatro horas de Los Ángeles, o sea, en el centro de Estados Unidos, aquí todo el año es un clima tropical, no cae nieve, va a ser frío, va a ser frío, por eso es el mejor momento de comprar en la Florida, porque tienen unos precios espectacularmente baratos, unas casas muy baratas, si usted está interesado en comprar casa, llámenos, con mucho gusto la atenderemos, muchas gracias, Sergio Aramica, estas casas están cerca, los centros comerciales, están a 10 minutos de Walmart, de Villei, de San, del Banco de América, de Huelvargo, a 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Fort Mayer, a 40 minutos de las playas, a 30 minutos de la I-75, que es la vía más importante que tiene el Sao Güell de la Florida, por eso si necesita comprar casa, con mucho gusto lo atenderemos, mi nombre es Sergio Jaramillo, llevo más de 9 años vendiendo casas en Sao Güell de la Florida, esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, y en 70 mil dólares por la línea, es una casa que tiene efectos de chila drive, solamente ese efecto, la casa está muy bonita, muy bien situada, esta casa tiene 1.300 pies cuadrados, tiene piso baldoso, sala, comedor, alcoba, tiene sus ventiladores, su lámpara, la cocina con el a platos, la estufa, falta la nevera, aquí está la naiz, la naiz pintada, tiene un cuarto de acre, donde te pones una piscina, tiene su ventilador, tiene el ventilador del baño, este es el primer cuarto, tiene carpeta, tiene ventilador, tiene el clóser, este es el primer baño, o baño auxiliar, y este es el segundo cuarto, con su ventilador y su clóser, este es el baño, el baño auxiliar, el segundo baño, con la ducha, este es el clóser de ropas, aquí tenemos la laundry, laundry, lavador y secador, este es la laundry, instalador y secador, y este es el garaje, un aire acondicionado central, con todo, el alón, de islavador y secador, este es la pieza principal, este es la pieza principal, con la vista afuera, la parte de atrás, de la pieza principal, con su baño, y su habitable lavamanos, y la habitable lavamanos, y la habitable lavamanos, esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes, este es el clóset de la pieza principal el clóset de la pieza principal esta casa tiene el chinalai por eso piden 70 mil dólares 70 mil dólares por esta casa 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes aproximadamente 1250 pies cuadrados viene con aire acondicionado central con planta de tratamiento del agua aquí tiene el aire acondicionado y la planta de tratamiento del agua y esta es la parte de atrás de la casa esta es el agua y esta es la parte de atrás de la casa cerrada por un lado esta casa tiene con agua propia el aire acondicionado central la parte de afuera viene también con la caja de sprinkler el muy buen barrio cualquier duda llamará a Sergio Jaramillo 3239-645-60-17 muchas gracias casa de 20 Lijayak este es cuarto dos baños dos garajes tres mil seiscientos pies cuadrados aire acondicionado central planta de tratamiento del agua este es el primer cuarto este es el otro cuarto tiene carpeta segundo cuarto esta es la cocina comedor que cuatro de la parte a día que venía dentro de ese bar la montaña es el otro de una sola montaña la abogada el otro de la una seducción вся que Gracias. 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 Gracias.